Un hombre en aparente situación de calle falleció luego de ser atropellado por una unidad del transporte público que escapó. Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años falleció tras ser atropellado por una unidad del transporte público en la colonia Las Conchas de Guadalajara. El incidente ocurrió en Avenida Los Ángeles, esquina con Avenida R. Michel, donde la víctima terminó con la cabeza bajo las ruedas del autobús cuando se encontraba andando. Trascendió que probablemente el chofer ni siquiera se percató del accidente, alejándose del lugar con el camión abarrotado de pasajeros. Se dijo que el autobús implicado podría pertenecer a la ruta 176 sin que hasta el corte informativo se confirme esta información oficialmente. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron el deceso de la víctima debido a un severo trauma cráneo encefálico con exposición de masa encefálica. Testigos y presentes cubrieron el cuerpo del fallecido, recitaron oraciones y encendieron una vela en su memoria. La Fiscalía del Estado ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fatal atropellamiento. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.